El fútbol es un deporte maravilloso repleto de todo tipo de situaciones asombrosas e impresionantes. Sin embargo, un selecto grupo de ellas han podido ocurrir dentro de los tiros libres, dejándonos boquiabiertos por la gran capacidad de los jugadores para anotar. Es por eso que te invitamos a ver momentos legendarios de tiros libres. Suscríbete si te está gustando porque iniciamos con este partido entre el Bayern Múnich y el Real Madrid, donde Cristiano Ronaldo estuvo a cargo de la ejecución de este tiro libre, sorprendiendo a todos con un disparo rasante que pasó por debajo de la barrera y dejó completamente inmóvil al guardameta Manuel Neuer. Fantástico, ¿no lo crees? Te traemos esta jugada de pelota parada que sería cobrada por el lateral Kieran Trippier. Durante este encuentro contra el Manchester City, el inglés sacó un tremendo disparo al palo que custodiaba el guardameta Ederson, logrando colocarla justo en el ángulo. Resaltamos el partido entre Liverpool y Barcelona por la Champions del año 2019, ya que en el partido encuentro en el Camp Nou, Lionel Messi hizo soñar a toda la afición culé con este tremendo bombazo de tiro libre, el cual se clavó justo en el ángulo. Ahora nuestro protagonista es Dimitri Payet, que nos hizo quitarnos el sombrero con esta espectacular ejecución de pelota parada, colocándola al palo que custodiaba el guardameta, justo en el ángulo en donde se acumulaba la telaraña de la portería. Ahora vamos con esta acción de tiro libre indirecto justo sobre el área chica, en contra del Real Madrid, cuya ejecución fue tapada de gran forma por Keylor Navas, y en el remate el balón se termina desviando en un defensor, parece que el equipo merengue activó toda su defensiva. Fíjate de este partido entre Alemania y México, Toni Kroos con su buena pegada de pelota intentaría buscar marcar el gol para su equipo, pero se terminaría encontrando con la gran atajada del guardameta Memo Ochoa, volando por los aires para descolgarla del ángulo. Ponemos en acción esta jugada de pelota parada para Mario Balotelli, que fue tapada justo sobre la línea por Gianluigi Buffon. Además, en el rebote el arquero se hizo muralla para negar la anotación en su contra. Incluso en la repetición se pudo verificar que la esférica no había superado por completo la línea de gol. Volvemos a traerte a Cristiano Ronaldo, que vistiendo el dorsal número 9 recién llegado al Real Madrid, pudo obsequiarnos este tremendo golazo de tiro libre, pegándole desde una distancia larga para sacar el misil inatajable para el portero. Sin duda alguna un fenómeno total. Cambiamos de escenario para hablarte de Granit Saka, que pudo lucirse con este tremendo remate de zurda que se convirtió en una bala inatajable para el portero, impactando en el poste para terminar dentro del arco. Nos movemos hacia este encuentro entre Polonia y Suiza, donde Ricardo Rodríguez se aventó este tremendo disparo de tiro libre que iba justo al ángulo, pero que se encontró con la salvaje tapada del portero Lucas Fabiansky, evitando lo que pudo haber sido un golazo. Seguimos con este partido entre Chelsea y Manchester United, donde Juan Mata sacó el remate de zurda que tenía destino de gol, pero que fue evitado por el guardameta David De Gea, volando por los aires para descolgarla del ángulo. Volvemos con Dimitri Payet, que quiso gritar gol en esta oportunidad de tiro libre, pero que lamentablemente no pudo ser gracias a la fantástica atajada del guardameta. No podíamos dejar de lado este momento, donde el portero ejecuta el tiro libre pegándole directo al arco desde la media cancha, y sorpresivamente en la esférica se escurre entre las manos del guardameta rival. Menuda suerte, ¿no? Pasamos a ver a Neymar Jr. en esta remontada épica contra el Paris Saint-Germain por la UEFA Champions League. El brasileño pudo contribuir con este bonito gol de tiro libre, dejando totalmente inmóvil al guardameta Kevin Trapp. Simplemente maravilloso. Resaltamos al marroquí Hakim Sijek, que dejó a todos impresionados en este partido contra Chelsea, pegándole de tiro libre desde una posición cuyo ángulo de gol era bastante cerrado, pero que de forma sorpresiva golpea el poste y se mete al arco. Te traemos a Ikan Gundogan, que nos regaló una verdadera obra de arte en la ejecución de esta falta, ya que la tiró al colocar justo en el ángulo, dejando sin posibilidades al guardameta, un tremendo golazo que fue festejado por su director técnico Pep Guardiola. No podíamos dejar atrás este icónico tiro libre de Ronaldinho Gaucho. En el partido de cuartos de final contra Inglaterra del Mundial de Corea Japón 2002, donde Ronnie le pega desde una larga distancia con el efecto y altura necesario para colarse en el ángulo. Maravilloso, ¿verdad? Damos paso a un jovencito Cristiano Ronaldo que militaba en el Manchester United, el cual nos supo sorprender con este tiro libre, ya que tuvo un golpeo de pelota espectacular, haciendo que la esférica tomara un espeluznante efecto para clavarse justo en la escuadra, festejándolo con un grito al cielo. Ahora nuestro protagonista es Wayne Rooney, ya que el inglés marcó dos goles de tiro libre de forma similar durante este partido contra Arsenal. Primero pegándole con un efecto cerrado que lo colocó justo en la escuadra de la portería, y luego en el segundo tiempo logró marcar el segundo con una fórmula de ejecución similar a la anterior. Seguimos con esta nueva chance de tiro libre para Lionel Messi, en donde todos los jugadores rivales estaban enfrente a la portería, evitando el disparo directo del argentino. Es por eso que Messi prefirió asistir a su compañero Luis Suárez, y que el uruguayo metiera el frentazo para mandarla a guardar. Por otra parte mencionamos esta jugada de pelota parada a favor del Málaga, que fue ejecutada por Sandro Ramírez, sacando el disparo que iba directo al ángulo, pero que fue tapado de forma magnífica por Keylor Navas. Incluso el costarriquense se terminó golpeando con el poste gracias a esta tremenda volada. Durante los minutos finales de este partido entre Paris Saint-Germain y Lille, los parisinos tendrían una última chance de pelota parada que sería ejecutada por Lionel Messi. El argentino nos maravilló con una definición ajustada al palo que terminó ingresando al arco, para darle la victoria de forma épica a su equipo. Repasamos esta chance de pelota parada para los jugadores del Bayern Múnich, en donde se aprecia como David Alaba y Thomas Müller amagan con patear, para que finalmente el encargado fuese Xavier Alonso, sacando este remate rasante que se colaría por debajo de la barrera, que culminaría en la portería. Hacemos énfasis en esta oportunidad, donde el guardameta se tomaría el atrevimiento de ir a subir para la ejecución del tiro libre, logrando pegarle de gran forma para colocarla ajustado al palo del guardameta, consiguiendo así colarla en el fondo de la portería, simplemente magnífico. Resaltamos este tiro libre ocurrido en este partido entre Leicester City y Arsenal, ya que el disparo de James Madison fue tapado por el guardameta e impacta en el travesaño, además de que en la remetida de Jamie Vardy la esférica quedó justo sobre la línea, simplemente un milagro total el hecho de que no haya terminado dentro de la portería. Llevamos a cabo esta oportunidad de tiro libre, dada en este encuentro entre Chelsea y Liverpool, que sería cobrada por el brasileño Fabio Aurelio, haciéndole creer a todos que iba a meter el centro al medio, pero a la hora de la verdad, terminó metiendo el disparo directo a portería, tomando mal parado al portero Peter Sech, que solamente pudo observar como la esférica se metía a su arco. ¿Cómo olvidar este momento ocurrido en el Mundial de Rusia 2018, en el partido entre Alemania y Suecia? Ya que justo sobre el minuto final, los gérmanos tendrían esta chance de tiro libre, que fue ejecutado de forma magnífica por Toni Kroos, tomando en cuenta el ángulo cerrado que había hacia el arco, que no significó problema alguno para este mediocampista, estampando el gol de la victoria para los tuetones, desatando la alegría total. Un increíble impacto en la Champions League del año 2019 fue la eliminación del Real Madrid a manos del Ajax, la cual nos dejó con esta joyita de gol de tiro libre a cargo de Las Schoen, metiendo el disparo directo a la portería, a pesar del ángulo cerrado que había hacia el arco, que no fue ningún impedimento para el danés en colgarla justo en la escuadra, dejando sin posibilidades a Thibaut Courtois. Ahora, nuestro protagonista es Lionel Messi en este partido contra Lille. El argentino estuvo a cargo de esta ejecución de tiro libre sobre el minuto final, teniendo el empate 3-3 sobre el marcador. Sin embargo, el crack sacó este espectacular disparo ajustado al palo que terminó en el fondo de la portería, dándole la victoria al conjunto parisino. En la UEFA Champions League hace algunas temporadas, tendríamos una situación bastante icónica ocurrida en este partido entre Paris Saint-Germain y Manchester United, justo sobre los minutos finales. Un disparo de Diogo Dalot se desvía en la mano de Presnel Kimpembe y el árbitro sanciona penalti para los Diablos Rojos, que fue ejecutado por Marcus Rashford, anotando el gol de la victoria que les daba el pase la siguiente instancia. Mencionamos a Cristiano Ronaldo vistiendo la camiseta del Al-Nassar. Pudo lucirse para conseguir el triunfo sobre los minutos finales, por medio de esta jugada en donde logra sacarse de encima a dos rivales y disparar justo sobre el borde del área, sacando un misil imparable para el guardameta. Impresionante, ¿no crees? Hace un par de temporadas, en la Champions League, Kylian Mbappé se convirtió en héroe para el Paris Saint-Germain, enfrentando a nada más y nada menos que al Real Madrid, debido a que la Tortuga, con una buena acción individual, pudo pasar entre dos rivales y sacar el remate rasante para abatir al portero, con esto dándole la victoria a su equipo. Resaltamos esta acción bastante inesperada, luego de un saque de esquina que fue despejado por el manotazo del portero, llegaría a otro guardameta que había subido al ataque, para aventarse esta chilena de espaldas al arco, logrando introducirla dentro de la portería, consiguiendo darle el gol del triunfo a su equipo simplemente maravilloso. Hacemos énfasis en la final que tuvo este partido entre Tottenham y Liverpool, tras un error de la defensiva de los Spurs, el portugués Diogo Jota toma la pelota y saca el buen remate de zurda que abatiría al portero Hugo Loris, dándole la victoria a los Reds que fue celebrada con mucha emoción por parte de su director técnico. Resaltamos el escandaloso final que tuvo la Bundesliga en esta reciente temporada, sobre los minutos finales, el Bayern Múnich pudo conseguir el gol del título gracias a Jamal Musiala, que tras darse media vuelta sacó el remate rasante para el borde del área, ubicándola en el sitio inatajable para el portero, desatando la alegría total para su equipo y afición. Pasamos a ver a Memphis Depay, debiéndose a aquel león neerlandés, luego de recibir el pase en cara a su rival, perfilándose para sacar el tremendo bombazo que dejó inmóvil al guardameta, dándole el triunfo a su equipo, que fue celebrado con mucha euforia y emoción por todo el estadio. Pasamos con el partido de la final del Mundial de Brasil 2014 entre Alemania y Argentina, con el recordado gol de Mario Gotze en la prórroga alrededor del minuto 112, cuando recibe esta increíble asistencia de Andrea Churle, para que Gotze la controlara de pecho y sacara el fantástico remate que abatería el guardameta a Sergio Romero, significando el tanto de la victoria para los alemanes, que les daría su cuarto título de campeones del mundo. Continuamos con lo sucedido en este encuentro entre Liverpool y West Brown, cuando los Reds estaban abajo en el marcador, tendrían sobre el minuto final esta oportunidad de saque de esquina, en donde el guardameta Allison se iría al ataque buscando ser partícipe de la acción, y en efecto lograría hacerlo, imponiéndose de cabeza para marcar el tanto que le daría el empate final a su equipo, siendo celebrado con mucha alegría por parte de su director técnico. En el Mundial de Rusia 2018 se vivió un verdadero batacazo en fase de grupos, cuando la Alemania, que en ese momento era la vigente campeona, se estaba midiendo contra Corea del Sur, sin percatarse de lo que ocurriría en el desenlace de la historia. Tras esta acción, donde Manuel Neuer se encontraba muy lejos de su portería, uno de los oponentes pudo quitarle la esférica y lanzar el pelotazo largo para Heung-Min Son, y que el jugador del Tottenham tuviera la cosa sencilla para anotar con la portería vacía, consiguiendo la épica victoria ante los alemanes. Hablando un poco de Qatar 2022, ya que en este partido entre Camerún y Brasil, ocurriría una hazaña que nadie esperaba. Sobre el minuto final aparecería, tras un centro, el delantero Vincent Aboubacar, para colocar la pelota en el sitio donde jamás iba a llegar el portero, dándole así la victoria a su selección, a pesar de ya estar eliminados. Además, el futbolista lo celebró quitándose la camiseta, aunque esto le costó la segunda amarilla y la expulsión, pero por lo menos pudo irse feliz. Pasamos a ver aquel partido entre Paris Saint-Germain y Barcelona por la UEFA Champions League, recordado como una de las remontadas más épicas de la historia de la competición. En la última jugada del partido, Neymar Jr. pudo centrar la pelota al área, consiguiendo la aparición de Sergi Roberto, metiendo el puntazo para marcar el tanto que le daba la victoria al conjunto blaugrana, desatando la locura total en el estadio. Moviéndonos hacia Rusia 2018 para tocar el partido entre Bélgica y Japón, una disputa bastante reñida teniendo el marcador 2-2, pero justo en el último minuto vendría el contraataque de los belgas. Por un costado, Thomas Müller que mete el pase al medio para Romelu Lukaku, pero este la deja pasar cediéndosela a su compañero Nasser Chadli, que venía a su espalda, y que pudo empujar la pelota para conseguir el gol. Seguimos con lo que fue la eliminatoria en el continente africano, buscando un cupo para la Copa Mundial. Justo sobre el minuto final llegaría una chance de penalti para Egipto, que desató la locura en este estadio, sabiendo que podía producirse el milagro de la victoria. La ejecución fue realizada por Mohamed Salah, y el jugador de Liverpool la supo aprovechar, sacando el remate cruzado para engañar al portero. Con esto los egipcios conseguirían la victoria y la clasificación heroica. No podíamos dejar atrás este encuentro entre Bayern Múnich y Leipzig, al instante del minuto final. Cuando el marcador estaba 4-4 llegaría Arjen Robben con esta espectacular actuación, primero haciéndose el autopase para dejar en el camino a un rival, luego metiéndole un poco de velocidad logrando ganarle la espalda a otro defensor, y quedar cara a cara con el guardameta para así definir por encima suyo y marcar la anotación. Ahora nuestro protagonista es Didier Drogba, que pudo darle el triunfo a su equipo gracias a esta acción, donde recibe la pelota en el aire controlándola de pecho, y de inmediato saca el disparo de volea considerando la gran distancia que había hacia el arco. Pero esto no fue ningún tipo de inconveniente para el marfileño, pudiendo introducir la esférica entre las redes. No podíamos dejar de lado aquel mítico partido de Premier League entre el Manchester City y QPR, en la temporada 2011-2012, en donde los ciudadanos estaban obligados a ganar para poder hacerse con el título de campeones. Dado a esto, sobre los minutos finales cuando el marcador estaba empatado, apareció una buena jugada donde Mario Balotelli le deja el pase al Kun Agüero, y el argentino hace el resto, encarando a sus oponentes para culminar con el potente derechazo que terminaría clavándose en la portería, desatando la locura total en el estadio, sabiendo perfectamente que había conseguido una verdadera hazaña, sin duda alguna uno de los mejores espectáculos vividos en la historia del fútbol. No podíamos dejar de lado este recordado clásico entre Real Madrid y Barcelona, sobre los minutos finales cuando el marcador estaba empatado, tuvimos esta jugada a favor del conjunto blaugrana, con una espectacular corrida de Sergi Roberto, dejando a oponentes en el camino, dándole el pase a Andrés Gómez, y este se la da a Jordi Alba que iba pasando justo a sus espaldas, finalmente el lateral la pondría sobre el borde del área para Lionel Messi, y el argentino saca el disparo pegado al palo que abatiría a Keylor Navas, consiguiendo una épica victoria ante sus eternos rivales, dándonos esta bonita imagen de la pulga celebrando mientras enseñaba su camiseta al público. Hace algunos años se vivió un partido verdaderamente épico en el ascenso de la Championship de Inglaterra, y se disputaba entre Leicester City y Watford, sobre los minutos finales los foxes tendrían una chance desde el punto penalty, cuya ejecución fue detenida por el guardameta rival, seguido a esto los alces se irían al contraataque, consiguiendo que un futbolista metiera el centro al área para un compañero, que la bajó al medio esperando la llegada del delantero Troy Dini, sacando el bombazo de primera para marcar el gol, dándole la victoria de una forma majestuosa. La emoción fue tan grande que los fanáticos invadieron el campo de juego. Si eso te impresionó, pues mira el gran gol del australiano Benjamin Garruzio, el cual se tiró este escorpión cerca del área chica para sorprender por completo al cancerbero, que de seguro no se esperaba este tipo de definición. En el partido entre Manchester City y Borussia Dortmund, tuvimos esta gran asistencia de tres dedos de Joao Cancelo, para un Erling Haaland que pudo ganarle en las alturas a los defensores y así poder concretar la ley del ex. Ahora vamos con Nadien Amiri, del Bayern Leverkusen, que se aventó este fenomenal control con un giro incluido. Pero mejor aún fue la manera en cómo definió de taco ante la salida del guardameta para que la esférica pasara por debajo de sus piernas. El francés Dimitri Payet definió de gran manera luego de que se cobrara el córner mandando la pelota hacia donde estaba él. El jugador del Olympic Marsella la tomó de volea para meterle una tremenda potencia y colgarla en el ángulo. También tenemos al jugador israelí Om Rialtan, de la EC Larnaca de Chipre, que recibió este centro al punto penal para aventarse esta tremenda pirueta en el aire, para abatir al guardameta, una gran joya de gol. Fíjate cómo este jugador cazó un remate de un compañero suyo que se transformó en pase para meterle el taco cuando estaba de espaldas a la portería, logrando así llenarse los botines de un excelente golazo. El español Pedro Rodríguez recibió este centro luego de desmarcarse dentro del área para realizar una definición merecedora del premio Puskas, con un taco en el aire para ponerla en el sitio más alejado del portero. Las chicas también pueden marcar grandes goles. Si no, pregúntale a Alesia Russo, que teniendo la marca de dos defensoras encima, se inventó este fantástico taconazo para que la pelota pasara entre las piernas de la guardameta y terminara en gol. Increíble, ¿no? Fizaré esta maniobra para meterla en el ángulo de la portería, muy parecido a aquel gol merecedor del Puskas de Oliver Giroud. Gabi también apareció para marcar este buen gol. Luego de recibir un centro donde aparece libre de marca, le pegó de primera con la cara externa de su pie, para ubicarla en el rincón donde el portero jamás llegaría. Incluso hasta goles olímpicos podemos ver, como el que hizo el brasileño Douglas Luiz de la Aston Villa, que le pegó cerrado para tomar por sorpresa al guardameta y a todos los presentes, aunque no sabemos si hubo una pequeña obstrucción sobre el portero. Te mencionamos este gol que sí fue ganador del premio Puskas, cortesía de Eric Lamela. En este partido contra el Arsenal, el argentino le pegó de volea para que pasara entre ese mar de piernas y terminara en gol. Ahora vamos con Thiago Alcántara, que cazó una pelota suelta luego de un despeje de la defensa para tomar de volea y tirar un misil teledirigido que tuvo destino dentro de las redes. Leroy Sané pudo marcar un verdadero golazo en esta corrida, donde se detiene y regatea a su defensor y al portero, dejándolos completamente pintados para poder definir plácidamente. También tendríamos al uruguayo Darwin Núñez, que pudo desempeñarse de manera fenomenal, marcando este golazo de taco luego del pase de Mohamed Salah. El churrua pudo sacarse esta gran definición de la galera. Estas jugadoras marcaron un gol muy similar a los que hablamos previamente. De igual forma, una de ellas amagó con ir a patear, para que una segunda realizara el toque al costado y la tercera pudiera definir de la mejor forma para marcar el tanto. Continuamos con Thomas Müller, que tampoco defrauda. Un claro ejemplo es cómo recibe esta pelota con un gran control de media vuelta y define con la punta de su botín izquierdo ante la presión de su defensor. Además, Pierre-Emery Kabeomayang marcó este gran gol en el sitio menos pensado. Luego de controlar la pelota ante la presión de su defensor, pudo colocar de gran forma su físico para cubrirla y sacarse este gol con una pirueta. Este jugador también hizo lo propio. En este sitio repleto de defensores, sin embargo, sacó este taconazo para conseguir un gol muy creativo. Por otro lado, este jugador marcó un golazo que debería ser merecedor del premio Puskas, controlando la pelota en continuas ocasiones sin dejar caer al suelo, para sacar un bombazo de volea que impactó en el travesaño para terminar dentro de la portería. Felipe Cortiño pudo lucirse contra el Manchester City, controlando la pelota de tal forma que su defensor quedó totalmente burlado y le pegó rasante para colocarla en el sitio donde el portero jamás iba a llegar. Fíjate cómo Hakim Sijek tomó la pelota desde la media cancha y sacó un disparo desde esa posición para tomar por sorpresa al guardameta que no pudo hacer nada para evitar el golazo del marroquí. Pasamos con otro gol que también fue ganador del premio Puskas, cortesía de Maud Zubri, con este remate de tiro libre que tomó un efecto diabólico para engañar completamente al guardameta y meterse en el ángulo. El bueno de Ángel Di María también marcaría un gol merecedor del reconocimiento, recibiendo un centro que no pudo ser pescado por el defensor, pero el argentino no perdonó ya que la tomó de volea sin dejarla caer al suelo para ponerla contra un palo y que terminara dentro de las redes. Seguimos con Craig Nooney, el inglés también marcó un gol sin dejar caer la pelota. Luego de que se le haya puesto este pase, el cual el extremo prendió con su pierna zurda, pegándole con la cara externa para ponerla a un costado, donde el portero jamás iba a llegar. Continuamos con este futbolista cuyo nombre es Justy Shonga, que controló de pecho estando en el aire para inventarse esta genial chilena para colgarla en la portería. Estos jugadores deberían tener más reconocimiento por las hazañas que pueden hacer y el caso de Shonga es un claro ejemplo. Presta mucha atención a este gol que parece sacado de los supercampeones. Luego de un rebote en un córner, estos dos futbolistas se tiraron una pirueta al mismo tiempo. No sabemos con exactitud cuál de los dos fue el que la impactó, pero el punto es que terminó dentro de las redes. Ahora vamos con el futbolista alemán Jonás Héctor, que marcó el significado de un golazo al recibir esta pelota, dando un giro para sacarse de encima a los defensores, picándola por encima del guardameta ante su salida. Una tremenda definición del jugador del Colonia. También te traemos el caso del futbolista húngaro Daniel Zori, que luego de un encuentro se aventó esta espectacular chilena, ganándole la posición a su defensor, pudiendo ubicar la pelota en el costado más alejado del portero, mientras que se desataba la locura total en el estadio y ante la hinchada. En este encuentro contra el Watford, Mohamed Salah sin intención alguna marcó un verdadero golazo, luego del disparo mordido de un compañero, Dibu Korigi que le quedó al egipcio, que sacó un taconazo de primera para que la pelota pasara entre las piernas de un defensor y se metiera a la portería. Como también estas futbolistas, que supieron cobrar de forma inteligente el tiro libre. Una de ellas amagó con ir a patear, pero una segunda realiza un ligero toque hacia un costado, y la tercera saca un remate de media vuelta para poder marcar un verdadero golazo. El austriaco Marcel Zubitzer impresionó al mundo entero y fue tendencia por este fenomenal golazo, cuando aún jugaba para el Leipzig, bajándola de pecho para pegarle de volea con la suficiente sutileza para colgarla en el ángulo, un golazo que a cualquiera puede poner en pie. El gol que verás a continuación de seguro te pondrá los pelos de punta, cortesía de Dairon Aspirila, que aprovechó el error de este portero dejando la pelota suelta a su merced. Este futbolista la dominó para tirarse una chilena desde fuera del área, que tomó la suficiente potencia y altura para meterse en el arco. Todo el público quedó atónito por esta excelente definición. En el comienzo de la jugada se puede apreciar a Zlatan Ibrahimovic que se había quedado amarrándose los botines, haciéndose el desentendido, y luego al progresar la jugada, su compañero ante Rebic, tras encarar a un defensa y sacar el centro, encontró al sueco que entró plácidamente por el medio del área para anotar. ¡A puro toque de primera! Los jugadores del Arsenal en esta ocasión armaron una muy bonita jugada, realizando cinco toques de primera para poner al inglés Jack Wilshere frente al arco y que de igual manera define de primera. A lo mejor fue que lo realizaron en dos jugadas distintas. También realizaron esta donde a puro toque de primera pusieron en posición de anotación a Thomas Rosicky, que definiría tras picarle la pelota al guardameta. En este clip se podría hablar más que todo de una desatención del guardameta, por la manera en cómo se dejó quitar la esférica por parte del delantero rival, de una manera tan poco profesional, en donde le permitió a este que pudiera anotar teniendo el arco vacío. Mucha atención a lo que ocurrió en esta jugada, cuando se creía que el futbolista Honjo Shelby estaba en posición adelantada, de igual manera decidió definir el gol, y al momento de chequear con el VAR se dio válida su anotación, todo gracias a la inteligencia del inglés. También como la armaron estos futbolistas del Hoffenheim, muy similar a la del clip anterior, donde tras una tajada de taco del suizo Steven Zumberg, definió relajadamente sin ninguna marca. Así como también los futbolistas del Paris Saint-Germain, realizaron la misma jugada tras el saque inicial, donde tras unos toques y el pase quirúrgico de Lionel Messi, el futbolista Kylian Mbappé pudo anotar tras tocar la pelota por encima del guardameta. Ahora te enseñamos una jugada muy parecida a la anterior, donde un futbolista realizó la maniobra tipo Zlatan, al hacerse el desentendido amarrándose los botines, y luego cuando su compañero sacó el centro, rasante al punto penal, este fue vivo para entrar y anotar tranquilamente con el arco prácticamente vacío. Continuamos con este segmento bastante lamentable para los seguidores del FC Barcelona, en aquella semifinal de la Champions del 2019 contra el Liverpool en Anfield, del mítico saque de esquina de Alexander-Arnold, que tomaría por sorpresa la defensa culé. Procedemos a enseñarte esta jugada producto de la astucia de los futbolistas, donde tras realizar el saque inicial nada más bastaron tres toques para poner a un futbolista en posición de gol, y que efectivamente pudiera anotar. Hablamos de estos futbolistas del Hamburgo, debido a que en el momento de cobrarse un tiro libre, hubo tres que se pusieron al lado de la barrera rival, para tapar la visión del arquero, y en efecto esto tuvo buen resultado, porque en el cobro cuando ellos agacharon sus cabezas, la pelota terminó entrando en un lugar donde el arquero no pudo llegar. Tampoco podíamos dejar atrás al servio Josip Glisic, motivo por el que fue muy inteligente y audaz en esta jugada, donde se pintó una mano a favor de su equipo el Atlanta, donde él rápidamente fue a cobrar la sanción despachándose un excelente tiro, casi de media cancha que tomó por sorpresa al guardameta clavándose en el ángulo. Así como en esta jugada donde este futbolista tras intentar desmarcarse en un centro, utilizó uno de sus compañeros como una especie de barrera para burlar a su defensa, y que en efecto al final tendría un buen resultado debido a que este pudo anotar el gol con un buen cabezazo. Ahora hablamos de esta jugada que sería protagonizada entre Dani Alves y Lionel Messi, donde el brasileño se encargaría de cobrar un tiro libre, pero en el cual hallaría al argentino que se había desmarcado perfectamente detrás de la barrera, recibiendo el pase para clavar el zapatazo a la red. La astucia nuevamente fue protagonista entre la relación de Lionel Messi y Dani Alves, debido a que en el momento en el que se pitó una mano a favor de su equipo, el brasileño sacó rápidamente para que el argentino estuviera frente al arquero y definiera sin ningún problema. En esta ocasión se puede apreciar la astucia con la que se llenó el jugador Nacho Fernández, posterior al que le hayan cometido una falta a uno de sus compañeros. El español al ver que todos estaban desentendidos decidió patear para anotar con el arco prácticamente vacío. En este partido de la Liga Italiana tuvimos esta jugada muy llena de astucia por parte de estos futbolistas del Milán, donde Emanuelson llevaba la pelota y su compañero al notar que estaba en posición adelantada, decidió dejar pasar la pelota entre sus piernas para que el mismo Emanuelson pudiera pisar el área y anotar tras eludir al arquero. ¿Pero acaso has visto estos momentos tan picantes del futuro?